Bueno, pues buenas tardes, saludos, son las 7 menos 5 y estamos en directo como siempre en la radio a través de romurcia.es y como no en nuestro Facebook, gracias al streaming de vídeo que hacemos en el estudio y que ustedes pueden seguir como digo a través de esa red social. Hemos entrevistado a las 6 de la tarde y hasta hace pocos minutos a uno de los candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista en la región de Murcia. Estoy hablando de Diego Conesa, el alcalde de Alhama, que ya se ha marchado a un acto que tenía en el Moneo. Y como la mayoría de la gente sabe, sobre todo los que siguen fundamentalmente esta emisora de radio por internet, después de estas entrevistas los jueves tenemos tertulia. Una tertulia que conforman buenos amigos de esta casa que en este jueves 21 de septiembre ya están sentados en el estudio y a los que voy a ir saludando de inmediato. A mi izquierda, como siempre, Luisa Sánchez. Luisa, muy buenas, que me cargó el micrófono. Buenas tardes, Jorge Augusto, ¿qué tal? Qué cosas, oye, qué cosas me pasan a mí. Esto, si me desjuido un día, a ver, no, pues funciona, ¿eh? Funciona, funciona. Sí, ¿no? Y el tuyo también. También, también. Milagros de la técnica, milagros de la técnica. A mi derecha está el señor Ignacio Nacho Cerezuela. Nacho, muy buenas. Hola, buenas tardes. Por favor, si eres tan amable, me introduces al nuevo invitado que está aquí en el estudio. Claro, un buen amigo tuyo también, espero, es Francisco Mora, un compañero de Señor Club. Muy bien, Francisco, buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Quién te ha liado? ¿Quién te ha liado para venir aquí a la radio? ¿Cómo te has dejado? Pues todavía me estoy preguntando, todavía me estoy preguntando cómo me he atrevido. Es que es una cosa, yo de ti me lo hacía ver, ¿eh? Anda que no hay sitio para pasar la tarde del jueves. Seguro que como aquí no. No, no, eso seguro. Eso no tengas la menor duda. Como aquí, desde luego que no. Bueno, si ha ido Diego con esa, me consta que habéis estado los tres muy a gusto en la recepción de la radio, sentados en el sofá de cuero que hay, que es estupendo, ¿eh? Estamos grabando. Muy cómodo, muy cómodo. ¿De Yecla? Sí, sí, hombre, por supuesto. Lo quiero decir, es de Yecla, de una de las firmas de Yecla. Da igual el nombre porque allí todas las firmas son buenas. Son buenísimas. Son buenísimas. Entonces, qué sofás, oye. Hemos estado con una pre-tertulia. Qué maravilla. ¿Y de qué hablabais? Cosas varias. Cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, estábamos hablando, efectivamente, de tu entrevistado. Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué os ha parecido? A ver el tándar este de estos tres candidatos. Sí. Amables y educados. Sí, claro. Nos ha saludado ahí el señor. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que nosotros, bueno, pues, ya tuvimos, en la asociación tuvimos la suerte de estar con María González Veracruz. Oye, al revés que yo. Yo no he tenido la suerte de que venga a verme. Y sin embargo, hay la verdad a vosotros. Pues te lo pierdes porque es una persona encantadora, ¿eh? Y una persona muy abierta, muy cercana, y donde la llaman, allá que va, ¿eh? Le sobran algunos asesores. Sí, ¿verdad? Le sobran algunos. Ahí no lo sé, no. Yo no sé. Me pasa más de uno, ¿eh? Hombre, claro, generalmente a muchos políticos le sobran asesores. Es que seguro que haya tres candidatos es bueno para la región. Que haya tres candidatos es bueno para la región. Ha echado balones fuera, Francisco, ahora mismo, con una habilidad estupenda. Pero mentira, ¿no? Lo reconozco. La diversidad está a gusto. Yo estoy de acuerdo en que ya, en serio, es muy bueno para la región, ¿no? Y además es bueno para que se fortalezca la política. Sí. ¿Verdad? ¿No creéis que se necesita que en las elecciones del 2019 haya de verdad un rival serio, potente, una alternativa a lo que presumiblemente pueda ser de fuerte el Partido Popular? Bueno, yo creo que lo lógico es que las alternativas fuertes las busquen los propios partidos. Aquí hay una cosa que es cierta. Las elecciones nunca se ganan, siempre se pierden. Y aquí el PSOE está perdiendo elecciones permanentemente. Y no debería ser, por tanto. Yo creo que, lógicamente, una posición más fuerte y con una asamblea un poquito más diversa, pues digamos que obliga a pactos más interesantes y no solamente en un sentido, ¿no? De todas maneras, y volviendo a lo de antes, y volviendo haciendo un poquito incidencial de María, porque si no... Que sí, que sí. Habla, habla. Yo creo que cualquiera de los tres, efectivamente, como dice Francisco, es un candidato que entiendo que lo prioritario va a ser la región de Murcia. Lo que pasa es que, bueno, que estuvo con nosotros. Que le tenéis cajillo. Y, normalmente, a la persona que salga elegida, pues ya le hacemos extensiva la invitación para que lo haremos, para que pueda reunirse con nosotros y contarnos sus proyectos y sus ideas respecto a la región. Para el que ande un poco despistado, que puede ser que alguno lo haya... Es raro, porque aquí la gente viene con el bastón y están guiados. Pero, como puede pasar, yo lo digo, están hablando de un club que se llama Seniors Club. Es un club... Explícalo, Nacho. Bueno, es un club que representa o intentamos representar a la sociedad civil activa, ¿no? Es decir, aquí nosotros no tenemos ninguna vinculación política ni ninguna dependencia económica de ningún estamento oficial. Lo cual nos permite, bueno... Como nosotros. Nos financiamos. Bueno, no, lo que parece que vosotros es una compañía y, al final... Eso sí, eso sí. Bueno, tenéis una cuenta de explotación, nosotros, gracias a Dios, ¿no? Eso sí. Que está formada, pues, por empresarios y directivos de diferentes empresas. Y, al final, bueno, pues, lo que pretendemos es aportar un granito de arena, ¿no? Aportar un poquito de la visión que podamos tener nosotros sobre los temas que están de actualidad. Y, desde esa perspectiva, pues, nos reunimos con aquellas personas que consideramos interesantes para que nos aconsejen y nos den su punto de vista sobre lo que está sucediendo en la región. Y, bueno, pues, igual que nos reunimos con el Partido Popular, nos hemos reunido con Ciudadanos, nos hemos reunido con el Partido Socialista y recogidas todas sus propuestas... O es falta Podemos. Pues, bueno, ahí... Yo he dicho, es una realidad, ¿no? Bueno, yo... Si me he reunido con PP, con PSOE y con Ciudadanos, falta Podemos. Entendemos que lo principal es que las partidas tengan una base democrática, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, mientras que no haya una claridad en determinadas posiciones, pues, a mí, como presidente, actualmente me cuesta mucho trabajo pensar en esa posibilidad, menos que haya un cambio de opinión o de tendencia sobre eso, ¿no? Ahora entiendo, cuando me cruzo con los de Podemos, que me dicen, no, si es que en tu radio hay alguno que raja de nosotros, y yo siempre me quedo pensando, y yo, pues, si no... Pues, claro, ha venido Nacho y hasta ya... No, no, yo todavía no he dicho lo que pienso de sus dirigentes, ¿no? Y seguro que escucha que hay personas estupendidas, ¿sabes? Como en cualquier colectivo, muy mandado. Lo que pasa es que, bueno, que seguramente los principios básicos de convivencia y de concepto de la sociedad, pues, no coincidimos. Entiendo. Yo quería añadir lo que está diciendo Nacho con mucha razón, que, evidentemente, aparte de recoger las propuestas de todos estos partidos o cualquier otra persona o directivo que ha venido a visitarnos con los que hemos podido almorzar o tener un debate abierto, nosotros también planteamos propuestas nuestras como sociedad civil a la que representamos. Oye, yo como empresario necesito esto, y a nivel de impuestos, a nivel de sucesiones, hay según qué tipo de cosas o inquietudes que le trasladamos a nuestros políticos. Nos tienen que escuchar. Sí, de hecho, ahora estamos con el informe del Corredor Mediterráneo, que participamos en el foro del Corredor Mediterráneo. Completamente. Hemos preparado un informe que, en breve, se lo haremos llegar al consejero de Presidencia, a Pedro Rivera, dándole nuestro punto de vista sobre lo que, después de todas las reuniones que nosotros hemos podido tener oportunidad de realizar con diferentes personas y grupos, incluso lobbies, que intervienen en ese proyecto, bueno, pues nosotros hemos sacado nuestras conclusiones y así las trasladamos. Es muy humilde, ¿eh? Sí, también es importante resaltar… Acércate un poquito más al micro, Francisco, por favor. Es importante resaltar que no solo hablamos con políticos, sino también hablamos con empresarios de la región y de fuera de la región para transmitirles cuáles son nuestras inquietudes y las necesidades que nosotros vemos. Y hemos tenido reuniones, pues, con… ¿Resultan efectivas las reuniones? ¿Productivas, al menos? Para nosotros, sí. En la mayoría de los casos, sí. También hay que ver que las cosas no se pueden ir previendo y haciendo rápido, rápido. Pero sí es cierto que, por ejemplo, todo el trabajo que estamos haciendo con el Corredor Mediterráneo, pues está ahí y es la suma de todas las opiniones de la sociedad. Luego, hay que ver si realmente cuáles son los intereses de esos dirigentes. Bueno, es que eso es difícil, ¿eh? Al final estáis contraponiendo intereses o intentando ponerlos de acuerdo, ¿no?, de alguna manera. Bueno, al final el no pertenecer o no tener ninguna dependencia política ni económica nos da ese grado de libertad. Nosotros expresamos la opinión que consideramos. Además, lo bueno que tiene la asociación es que cada uno puede tener un pensamiento y no tenemos por qué coincidir todos. Entre nosotros mismos no necesariamente coincidimos, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, este año una de las cosas que vamos a hacer es que hemos creado los primeros premios de sociedad civil. La institución lo que va a hacer es, en nuestras asociaciones, repartir a aquellas asociaciones que tengan una característica de sociedad civil, es decir, que no tengan una dependencia gubernamental o política o sindical o cualquier cuestión económica o vinculación económica, pues queremos reconocer a aquellas que bajo nuestro punto de vista han desempeñado un papel importante. En ese sentido, estamos siempre acostumbrados a que las grandes empresas o las grandes asociaciones se lleven siempre los premios, lo cual es bueno porque verdaderamente hacen una labor muy grande. Pero también es cierto que hay pequeñas organizaciones, microorganizaciones, que en toda esta crisis que hemos vivido, o en estas situaciones tan difíciles que hemos vivido y que se sigue viviendo, pues están ayudando a la sociedad de una forma muy importante. Y eso yo creo que también es importante reconocerlo. Hay mucha gente que se está esforzando y está haciendo cosas muy buenas. Bueno, hemos creado esos premios. Lógicamente no son condotación económica porque nuestra asociación vive de recursos propios y, bueno, pues tenemos unos recursos limitados, pero que, bueno, como gestores de diferentes empresas, pues intentamos optimizar. Las reuniones con los invitados, bajo mi punto de vista, son altamente satisfactorias porque tenemos personas de cualquier ámbito político, económico, social, que lo que nos hacen ver es su punto de vista. Intercambiamos con ellos opiniones, experiencias y, a partir de ahí, bueno, pues al final es un lobby bien entendido, la palabra, porque lo que hacemos es un grupo. Yo la palabra la cambiaría, ¿eh? Porque lo de lobby es que suena... Pero porque suena mal aquí, pero es que está mal entendido. Por eso, por eso. Pero que al final lo que hacemos es darnos una opinión sobre aquellos temas que nosotros consideramos... No os imagináis que no haya llegado a la radio, pero ahora te he interrumpido. Así sí te lo imaginas, ¿no? Sí, yo sí me lo imagino porque ya lo conozco. Estamos viendo. Nada que... Oye, ¿este llega puntual a algún sitio alguna vez? Así, ahora que no nos oye nadie. Es que no puede ser Dios. No puede ser Dios. No puede estar en tantos sitios. Si llegara puntual sería... Si te has dado bien y riéndose, o sea, no es que llegue preocupado, es que viene riéndose. Javier. Llega relajado el tío. Javier. Que entre, hombre, que entre Javier Adán a la radio. Aquí a Vivera, a Vivera. Que puede entrar, porque yo siempre lo digo, esto es la radio. Entonces, en la radio la gente, como no lo ve, pues llega tarde, unos, en fin, se meten en el... No lo ve, pero los oye. No, no, pero ahora sí lo están viendo porque ahora mismo están... Hola, Javier, hombre, ¿cómo estás? Siempre Javier Adán está en el estudio. Y esto yo creo que forma parte de la gracia de la radio, siempre lo digo. Pero totalmente. Ahora lo bueno es que ya la gente le ve. Ahora mismo ha llegado, ha saludado a todo el mundo, muy cortés y muy educado, porque es un tío educado. Tiene la tarde, pero es un tío educado. Seguro que Javier tendrá un motivo... Que no excusa, es cosa diferente, ¿eh? No, es una razón, no una excusa, es una razón. Javier Adán, lo voy a decir ahora, Javier Adán puede llegar tarde hasta casa cuando le dé la... Totalmente. Se ha acabado la discusión. Ya está. Hola, Javier. Estaba intentando resolver el problema de Cataluña, pero con resultado negativo. Por eso me he venido un poquito tarde. Llega ya echando cárcel. No somos aquí decidándote por nada. Con el mérito que tiene, de verdad, ¿eh? Pues sí, pero oye, está la cosa así como que no. Eso ha sido en los últimos diez minutos, porque antes eran otro tipo de problemas, seguro. Yo pensaba que en cinco minutos lo solucionaría, pero bueno, ha sido que no. Oye, una cosa así que se me pasa por la cabeza. Supongo que para ir y volver tan rápido a Barcelona habrá sido en AVE. En teletransporte, ¿no? Como de las películas aquellas. Ha podido en avión, ha podido en avión. También, eso ya es mala leche, ¿eh? Lo mío tenía su punto, pero eso ya ha sido mala leche. Eso ha sido mala leche. Vuelve, Nacho, vuelve a nombrar otra vez al consejero Pedro Rivera. Es por la gracia que le hace el tema este del... Bueno, Pedro, a mí es una persona excepcional. Mucho aprecio a nivel personal y yo, vamos, a la cara le puedo, porque tengo la conciencia que para decírselo, me parece una persona que por lo menos lo está intentando, cosas distintas que al final se consigan las cosas. Pero no va a llegar él y en un año va a solucionar todos los males que tenía recién desde hace 25. Pero yo le animo, ¿eh? Yo a Pedro le mando un abrazo desde aquí porque... Yo te digo que bastante mérito tiene Pedro para hacer lo que hace, llegar hasta donde llega con todo lo que trae dentro. Pedro, tú que nos estás escuchando. Pedro, un abrazo. Te queremos, hombre, te queremos, leche. Sí, que sí. Además lo de siempre, si dependiese de su dinero, pero es que a él le pasa como a la región de Murcia, que siempre dependemos, para todas estas cosas importantes, del dinero que viene de Madrid. Y oye, que hay veces que nos lo apuntan y todo, ¿eh? Ahí ves los presupuestos y aquí está, aquí está. Pero lo que nos debe no... Se cierran los presupuestos y dice, no, gastado no, pero aquí sigue estando. Hombre, pues ahora que de verdad... A ver si empiezan a echarnos el dinero para acá. Bueno, ¿y cómo estaba lo de Cataluña? Estaba, como si dices, estaba un poco tignado. Aguanta, aguanta. Ahora vamos con lo de Cataluña porque yo he introducido lo del ave sin querer queriendo que diría que él... Y entonces tenemos un par de comentarios aquí en Facebook. En la emisión que estamos haciendo de streaming son dispares, ¿eh? Bueno, os lo leo. Uno es de Manolo Chacón, que también es buen amigo de esta casa, le tenemos un enorme cariño, que dice, estoy que me paso. O sea, tiene un mono el tío de radio, diría ahora mismo, voy para allá y voy a... Bueno, si viene Chacón aquí y habla del ave, nota un máster. Totalmente, seguro. Bueno, yo las veces que he coincidido con él siempre hemos acabado hablando del ave. Me parece una persona muy interesante. Muy interesante, es un tío inteligentísimo y además muy buena persona. Que es mejor que ser inteligente. O por lo menos es más saludable para los que estamos cerca de él. Entonces ha dicho que estoy que me paso. Manolo, un abrazo, te puedes pasar cuando quieras. Es más, mira, esta tertulia tenía previsto que va a las siete y media, pero si vienen nos quedamos hasta las nueve. Mando que te hagan unas cañas. Oye, estaría bien, ¿os apuntáis? Habrá merienda, ¿no? Habrá merienda con los tonos. Cañas y pastel de carne. Vale, eso por un lado. Y luego por otro, Loli Fernández, leo un comentario, ¿de acuerdo? Y eso creo que nos va a servir para introducir un poco el asunto. Bueno, voy a leerlo si puedo, porque llevo las gafas que no sé si son las más apropiadas, pero yo lo voy a intentar. Dice Loli Fernández, a la que le mandamos un saludo muy fuerte, lo siguiente. Para los que dudan, mis reflexiones. Dice, el Altaria Murcia-Madrid tarda cuatro horas por la vía convencional. El AVE Alicante-Madrid tarda 2,05. El trazado que han hecho del AVE, que están entrando un montón de publicaciones más y me salta, entonces me cuesta trabajo leerlo. Pido disculpas. Repito, el trazado que han hecho del AVE por Alicante sería Murcia-Monobar. Tiempo de cambio de maquinista de cabeza a cola. A continuación, retroceso. Hasta Alicante a recoger pasajeros. De nuevo, tiempo. Repito, de nuevo. Tiempo de cambio de maquinista y subida de viajeros. Y dice el diputado Bernabé que los murcianos iríamos a Madrid en 2,20 horas. No salen las cuentas, apunta Loli. Quizás quiso decir que iríamos en 3 horas 30. Con un montón de kilómetros más y el coste ha aumentado. Ese es el engaño, dice Loli del AVE. A todo esto habría que sumarle la eliminación del ferrocarril de Calasparra a Murcia, ya que Camarillas, apunta, está abandonado. Y, por último, aparte de que Chacón nos manda un abrazo, César Nebot, otra grandísima persona, a la que además yo le profeso un cariño especial, lo reconozco públicamente. Dice en Facebook, y ya os dejo, yo me callo, ¿Dinero para Murcia? Pregunta César. Con el enjuague que se está preparando para Cataluña, algunas monedas igual nos quedan. Yo me voy a tomar algo. Ahora vuelvo. El enjuague es para Cataluña, y creo que el PNV también en el País Vasco está disfrutando de estos momentos, porque diciendo, si antes fueron 3.800 millones, esto va a salir de caro. Qué caro que va a salir lo de los próximos presupuestos. El presupuesto del año que viene. Sí, que quedan 9 días. Que de momento hoy se ha suspendido la reunión que había, y sin edíe, creo recordar, porque hasta después del 1 de octubre, pues dice, ya hablaremos de lo de las perricas después, porque va a ser que si no, con lo tindado... Un presupuesto antes de final de... Bueno, una opción antes de final de septiembre. Un presupuesto nacional. Entonces, ahora apretarán todos. Seguro. Bueno, no le falta razón, creo yo, a César Nebo, al que también le mando un saludo. Es una persona excelente. Yo creo que toda esa situación, indudablemente, pues va a perjudicar otra vez el panorama económico. Una vez más, y como siempre, pues pagarán los que se demuestran en este país que menos protestan, que es lo que siempre nos pasa. Y con respecto al soterramiento o a lo que está comentando esta jornada, yo no tengo tanta información sobre los tiempos de... No digo que no lleve razón, ¿no? Lo que está claro es que el AVE tiene que llegar a la región y que tiene que llegar a una forma que sea compatible con el desarrollo de la ciudad, ¿no? Sí, pero Nacho, vamos a ver. Yo con esto de lo del AVE, o sea, lo primero... Vamos a empezar a discutir tú y yo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Nos han inspirado de una forma que... Vamos a estar completamente de acuerdo, porque al final siempre acabamos de acuerdo. Cuidado que tenía, Nacho. Vamos desde caminos distintos, pero lo primero y fundamental es que tiene que llegar el AVE, pero ya, o sea, que ya, que día, que pasa, estamos perdiendo dinero todos, pero toda la región de Murcia, ¿eh? Evidentemente, la situación en la que se quedan los vecinos, algunos vecinos, que no son tantos, algunos, hay que protegerla todo lo posible, pero también os digo una cosa. Yo no sé las veces que habéis pasado vosotros por allí, yo muchas, con la bicicleta especialmente, yo soy el hombre de la bicicleta, recorro la ciudad porque sí, porque voy mucho en ella. Entonces, por toda esa zona, estamos hablando de que, como yo creo que bien se decía ayer desde el Gobierno, la ciudad está dividida desde hace 150 años, es decir, la vía está ahí, o sea, ya ha estado antes. Lo que hay que hacer ahora es no multiplicar esa división, en todo caso. Pero sí que yo cuando estoy viendo esa frontera, que sí que se está haciendo ese muro transparente, es decir, que al menos lo que hemos visto mínimamente ahora, pues bueno, empieza a ser un poco más presentable de lo que podría ser un muro cerrado sin más y ya está. Todas esas viviendas que están ahí en esa zona, pues la verdad es que, oye, estaban ya previamente bastante deterioradas, es una zona de la ciudad que no se puede decir que sea la mejor, ¿no? Y ojalá, ojalá, y que se cumplan los presupuestos previstos de soterramiento, como está visto, pero a día de hoy no se puede seguir, no se puede seguir sembrando dudas en el gobierno central para que al final los dineros se vayan a otra parte y esos presupuestos no se ejecuten y el AVE tiene que llegar ya. Pero ese es el problema, yo creo que el problema fundamental es que la gente no le da credibilidad a que el AVE pueda llegar soterrado. Y ahí es donde está la discrepancia, gente que cree que se va a seguir incumpliendo, el que el AVE llegue soterrado, y desde el gobierno regional, pues aseguran y juran y desde el ministerio que va a llegar soterrado. Y ahí es donde está el problema. Lógicamente, si tú vives en esa zona, se quita ese paso que está hasta ahora mismo, de vehículos, de tal, que por lo que yo he leído en los últimos días, parece ser que solamente se permitirá durante el día, por la noche se hará un cierre, tendrá que pasarse por la zona, por el puente este, o la pasarela elevada, pues, vamos a ver, a mí lo que me parece sorprendente es que en el pleno centro de una ciudad todavía estemos con esas infraestructuras, ¿no? Yo siempre he pensado que las infraestructuras de ese tipo tienen que estar en la periferia de la ciudad. es que en el paso de Santiago del Mayor que tengamos que atravesar las vías, las vías del tren, que me parece muy profundamente peligroso? Pero Javier, si lleva 120 o 130 años no justifica que lo que está mal hecho se siga haciendo mal. No, no, por supuesto. Yo creo que a futuro hay que proteger también a todos los vecinos. Si estamos hablando ahora mismo de temas de arquitectura sostenible, de ciudades inteligentes, lo que no entiendo es que tengamos infraestructuras, en este caso ferroviarias, que estén en medio de una ciudad. Yo personalmente no lo entiendo. Yo hubiera hecho y lo hubiera sacado completamente de la ciudad. Pero bueno, yo a lo mejor creo que soy, ya lo hemos discutido tú y yo, pero bueno, esa es mi opinión. Porque creo que se podría haber hecho y seguramente el AVE ya habría llegado a la región si no hubiera habido tantas pegas. Pero bueno, ya que estamos, a la gente al final lo que hay que convencerle es que el AVE va a llegar a su terreno y eso es una función que tienen que hacer desde la Administración Pública. Pero si tenemos los presupuestos y están a favor. Bueno, sí, los presupuestos, pero el presupuesto mañana lo cambiamos con Cataluña. Pero lo que está claro es que al final la gente tiene esa intranquilidad. Lo que no justifica, y eso lo hemos comentado en alguna ocasión, es que se corten las vías o que haya algunos mecanismos que esté utilizando la gente. A determinada gente, yo no creo que representen a la gente que verdaderamente está protestando. O sea, a cambiar los los hay siempre. Y el tema del corte de las vías, esto de hacer una protesta y mientras que haga una protesta fastidia al otro, pues mire usted, yo ahí discrepo rotundamente. Es decir, usted puede protestar todo lo que quiera, pero sin perjudicar a nadie. Porque entonces, su derecho es lo que me quita a mí, mi derecho. Es decir, su libertad está invadiendo, su libertad está invadiendo. Que no se te cuele nadie. Porque resulta que bajo las protestas de los vecinos parece ser que hay algunos, vamos a llamarlos así, algunos antisistemas que se están colando por ahí. Para hacer mucho ruido y para hacer mucho daño. Y al final hace daño para que la protesta. Las mismas políticas que ya estamos un poco cansados de ver siempre las mismas historias. Y yo creo que efectivamente le hace daño a esa plataforma que tiene unos principios y unas razones que me parecen muy lógicos. Están en su derecho. Es parte de una sociedad civil. También es cierto que seguramente esa plataforma, sin quererlo o sin que hayan tenido esa intención, pues ha sido manipulada o politizada en exceso. Sí, pero está claro que esto es una cuestión que viene muy hecho más atrás y que siempre queda la sensación de la improvisación. Es decir, cuánto tiempo llevamos hablando del soterramiento de las vías, cuánto tiempo llevamos hablando de la entrada del AVE, cuántas comparaciones con otras ciudades hemos tenido en esta región. Y no vamos a hablar ni de Cartagena ni de Lorca, porque eso es abrir otro menú. Porque el AVE no solo va a llegar a la ciudad de Murcia, debe seguir hacia Lorca y llegar a Cartagena. Por lo menos llegar a terminal de vía. Me parece que lo de Lorca, o sea, hay un compromiso. Y que no haya compromiso a día de hoy es real. Pero a Cartagena a mí me parece disparate. Es un disparate. Pero bueno, centremos el tema. Aquí es que, al final, la sensación que queda es de que el maltrato que los políticos a nivel nacional y a nivel regional tienen contra la ciudadanía y contra los intereses, contra la sociedad civil, es infinito. No van a parar. Yo le pondría el foco, sobre todo, en los políticos nacionales. Porque las políticas nacionales yo creo que han estado perjudicando a la región de Murcia, sea por su misión de los políticos de aquí o por lo que fuere. Por lo que hemos sido invisibles. Efectivamente. ¿Cuántos años de mayoría absoluta llevamos de convivencia de partidos políticos en Madrid y en la región de Murcia? Y no se ha hecho nada. Que la autovía del Mediterráneo, como todos sabemos, se paró en Alicante y luego tardó muchísimo en llegar. El tren de velocidad alta que nos debería unir con Barcelona desde hace muchísimo... ¿Hemos llegado a hacer viejo al Euromed? ¿El Euromed se ha hecho viejo y no ha llegado a Murcia? Efectivamente. O sea, todos esos disparates, a mi juicio, para todo el desarrollo del Mediterráneo y Murcia es fundamental en todo ello. Pues eso. Y cuando hablamos ahora de hacer un puerto home en Cartagena para que puedan salir... Esto es riqueza para toda España. El que puedan salir y venir los grandes transatlánticos de las rutas internacionales. Pues que puedan salir desde aquí. Es que estamos hablando de que los alojamientos de esas personas estarán entre tres, dos, un día antes de que salga el viaje. Y cuando viene exactamente lo mismo. Pues es una pérdida de dinero constante que tenemos de recursos y de calidad de vida. Estamos de acuerdo en qué la B tiene que llegar. Pero seguramente nos diferencia el cómo y el cuándo. Es que a mí me fastidia que hay veces que se ve que se está discutiendo sobre todo esto y constantemente cambiando de planteamientos y al final... Pero ¿a quién favorece que estemos hablando? Oye, cuando vosotros os pongáis, yo ya hablaremos. ¿A quién favorece que estemos discutiendo si el AVE tiene que llegar por arriba o tiene que llegar por abajo? Si esto lo tenemos ya que tener previsto mucho antes de pensar que iba a llegar el AVE. Es que va a ser lo siguiente. Que nos pongamos a discutir si la estación del Carmen tiene que tener doble parking. Es que esa va a ser otra. Por ejemplo, ahí has dado, para mí, has dado uno de los clavos. Oye, no, no. Claro. Habéis sido como yo. Habéis sido como yo. No, no. No ha sido un disparo. Tú llegas al Bacete y dejas tu coche tranquilamente en el parking. Subes. Es decir, que puedes llegar con el tiempo muy justo para aprovechar ese tiempo y te subes y coges el AVE que llega siempre puntual y llega más que puntual a Madrid y haces tus operaciones, haces tu vida de trabajo normal y estás ganando tiempo y dinero. Y eso, aquí, vamos a ver, esa será otra después de haber soterrado que es obligatorio. Y no solo ir. Es que la riqueza también viene en el AVE. No solo salimos nosotros. Pero ¿quién va a venir a Murcia a tener un Alicante ahí? Voy a hablar de una cuestión. Adelante, adelante, señor Frenzuela. Adelante, Porque lo vi ayer y esto viene en relación a lo que estábamos comentando antes, La forma de protestar. Ayer me parece que hubo un escrache al alcalde, ¿no? Ahí iba yo, ahí iba yo, ahí iba yo. Pues mira, perdón, nada, nada, nada. Pues mira, simplemente una introducción. Más que ir directo a lo del escrache de acudir la manifestación a la casa del alcalde, ¿no? No lo quiero centrar en eso, pero sí una cuestión. Ahora mismo la situación es la que es. Independientemente de todo lo que habéis estado hablando, que me parece lógico que se ponga encima de la mesa, pero la situación que tenemos es hay una serie de personas que no son dos ni tres, yo si sé contar, se cuentan por miles. Y se cuentan por miles. Y tiene pinta de que se van a seguir contando por más miles como esto nos separe. Y hay otro montón de miles más, que son cientos, en este caso, de miles, digo, que no se manifiestan, que están ahí, que puede ser llamada mayoría silenciosa o como lo queramos llamar, ¿vale? Pero que están recibiendo de alguna manera, de forma por supuesto involuntaria por parte de los que se manifiestan, las molestias que se generan de esas manifestaciones. Eso por un lado. Y por otro tenemos que sabemos que el ministerio, ya ha dicho por activa y por pasiva, que ni híbridos, que ni veniel, que ni nada, de nada, de nada. Claro, la gente se pregunta, ¿y ahora qué? ¿esto cómo va? ¿cuál es la solución para esto, ¿no? Es decir, si las dos posturas están a mil kilómetros de entenderse, que vamos a tener manifestaciones hasta el día del juicio final, en algún momento tendrá que parar. Y ahí entra la figura del alcalde, porque han entrado durante el fin de semana y durante varios días, semanas, las figuras de algunos políticos del gobierno regional, una vez que han visto que su capacidad, digamos, de gestión ahí se ve limitada, la pelota cae en el lado del tejado del alcalde, que no creo que tenga la menor ilusión por pasar a la historia como el alcalde que, ¿de acuerdo? Creo que se me entiende. Entonces, repito, ¿cuál es la solución a este desahisado que se ha venido armando durante veintitantos años? Porque vuelvo a lo mismo, la gente de la plataforma prosoterramiento. Y no solo ellos, sino miles de ciudadanos que no forman parte de la plataforma prosoterramiento, amenazan, en el buen sentido de la expresión, de seguir manifestándose día tras día, ya no los martes, todos los días. Están echando un par, eso es la verdad. Independientemente, luego, de las razones que podamos congeniar o no, pero eso hay que respetarlo. Entonces, ¿alguno aquí tiene la llave mágica y tiene la solución que diga, porque el alcalde ahora sabemos que ha estado en Madrid, que ha estado negociando y que tiene ganas de que esto se arregle? Estuvo el ministro hace poco aquí. Que sí, que sí, pero después se ha vuelto el alcalde allí. Sí, sí, sí. El alcalde ha estado allí. En el coche, ¿vale? Al final creo que esto en tomo todo. Y ha estado dos días, ha estado uno. Esto al final se arregla con dinero. Si es que esa es la solución. Ya, pero ¿cómo no? Dote usted de presupuesto y empiecen ustedes con ese tratamiento. Ya está. ¿O sea que no llegue el AVE? ¿Ahora? Pues no lo sé, pero es que al final, vamos a ver, nosotros cuando votamos cada cuatro años elegimos a unos gobernantes y a unos dirigentes y ellos toman las decisiones que consideran más oportunas y habrá gente que discrepe con lo que hacen y gente que esté a favor. Y normalmente lo que no se puede hacer es, o sea, tú te puedes manifestar y puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no invada la libertad de los demás. Y tienes que respetar la libertad de los demás. Y eso lo digo en cualquier protesta. Y yo estoy de acuerdo y me parece muy mal que se vaya a la casa de la alcalde o de lo que sea. Me parece lamentable. A mí me parece muy mal. Porque no tiene que ver a nivel personal porque estoy con su familia. de que no lo van a volver a hacer. Estoy totalmente convencido de que no lo van a volver a hacer. La sensatez y la serenidad tienen que llegar a esas cosas. Igual que echar cemento o que haya habido alguien... Eso es de locos. Eso es de locos. Aquí, pues, no lo sé. Esto es como los grandes... Al final, cuando existen estos grandes conflictos a nivel nacional que afectan y son grandes problemas, pues se crea normalmente la figura del laudo, ¿no? De llegar a unos acuerdos y que haya un arbitraje, una intermediación que ponga de acuerdo a las dos partes y que se pueda... Yo... Es que es la única figura... Y sobre todo... ¿Quién entra ahí? ¿Quién se mete a poner en paz? Tienen que entrar el ministerio, tendrían que entrar el ayuntamiento, tendrían que entrar, lógicamente, y no tiene que entrar un tercero que no tenga nada que ver. La sociedad civil tiene que estar representada en este caso. No, no, un tercero, un tercero. Sí, sí, es que eso lo nombra el gobierno. Ah, vale, vale, vale. Sí, cuando existe este tema se ha utilizado no solamente en la última huelga de... Sí, sí, sí. No recuerdo... Sí, no recuerdo... No eran controladores, eran los de seguridad de los aeropuertos. Eulen. Eulen, sí, no quería decir el nombre de la empresa. Al final lo que hacen es que nombran un árbitro, una persona que al final los dos afecta... Alguien que negocie por los dos. Efectivamente. Vamos a hacer la cosa. No lo sé, esa es la fórmula que se ha puesto. Llevo 20 años esperando el AVE. Hay un proyecto de cómo llega y en qué forma llega y todos queremos que llegue soterrado. Señores, doten de presupuesto y vamos a hacerlo conforme al proyecto. Pero ahora mismo tenemos un problema y es que el año que viene se ha gestionado 120 millones, ¿no? Sí, si es que en total son... Quiero recordar que eran 200 millones lo que cuesta el soterramiento. Pero claro, según la opción que llegue el AVE soterrado que es la propuesta de los vecinos significa que dos cosas a mi juicio. Una, que llegará cuando tenga que llegar. Por lo tanto, estamos condenados a esperar el millón y medio de murcianos. Millón y medio. Porque no son solamente los vecinos sino que el millón y medio. pero nosotros vamos a ver. ¿El proyecto original era en superficie o soterrado? El proyecto original. Es que ha habido tantos proyectos ya que yo no sé cuál es el original. Yo no sé si es compatible ahora mismo. Yo recuerdo perfectamente las palabras de Ramón Luis Valcárcel cuando se juntaron la primera gran reunión que creo recordar que fue en el 2000 igual me falla la memoria pero en ese entorno y además con los cuatro presidentes de comunidades autónomas con el ministro que estaba entonces. Bien, la cosa es que la frase de Ramón Luis famosa que hicimos mucho chascarrillo con ellos los periodistas es pues que mira que poco menos que en plan de broma que el pájaro venga el ave venga por donde tenga que venir pero que llegue que lo importante era que llegase al final y en eso estamos ahora resulta que tristemente esa es una circunstancia luego lo que se exigió y se pidió especialmente por los vecinos que vieron que se les iba a hacer un roto en su barrio y tal pues es que obligatoriamente tuviese que venir soterrado y ahora estamos en un momento en el que al final como se paralice la sobra vamos a tardar mucho tiempo y eso creo que perjudica al millón y medio y yo entiendo que cualquier vecino diga es que ya no me fío de vuestra palabra porque resulta que cada vez que habéis dicho que eso yo creo que ese es el principal problema que la administración ahí no ha comunicado lo que tenemos que concluir es que a día de hoy falta talla política a mi juicio que tenga una solvencia delante de la ciudadanía para decir esto se va a hacer y se va a hacer así y se va a exigir donde se tenga que exigir porque cada vez que se dice que se va a exigir algo en Madrid luego al final esa ausencia de liderazgo político a nivel nacional ha sido la norma en los últimos años es decir si seguramente hubiéramos tenido un gran líder político en este país no hubiera ocurrido lo de Cataluña entre otras cosas bueno ahora el liderazgo a lo mejor donde no lo tenemos es en la región que es la que hemos sido capaces de liarnos nosotros solos y no haber un líder aquí que represente cuál es el interés general de toda la región de ese más de millón y medio de habitantes un momentito por retomar algo que habéis dicho del posible laudo o posible acuerdo esto está bien cuando son entre empresas entre partidos ahí está ahí es donde iba yo antes cuando tú vas con una opinión con tal estado es que es un problema la cosa es diferente no Francisco perdona si es que han dicho que sea la solución he dicho que podría ser una solución que en otros en otros conflictos se ha hecho yo no soy ni abogado ni soy experto en este tipo de situaciones lo que sí se ha comprobado es que cuando estas cosas ocurren cuando hay conflictos que tienen una gran repercusión social por la por la por la trascendencia que tiene pues que normalmente se arbitran estas estas funciones no digo que sea la que haya que hacer para eso están los políticos y los administradores gobiernos se tienen que poner de acuerdo entre ellos y si no efectivamente cada cuatro años hay elecciones y si los ciudadanos ya lo que pasa es que para eso para eso está el tema de la sociedad civil perdona Javier porque no podemos estar solamente cada cuatro años si nosotros no damos un voto y si damos un voto cada cuatro años es para que se cumpla el programa electoral pero ya tenemos la experiencia que los programas electorales se han cambiado que vamos al día siguiente de las elecciones que donde dije que no iba a hacer ahora lo hago de los que estáis aquí en la mesa de los que estáis aquí en la mesa ¿cuántos creéis que se puede de verdad en serio con la mano en el corazón ¿cuántos creéis que se va a cumplir la promesa que ha hecho el gobierno? ¿hay aquí alguno en la mesa que lo crea cien por cien que diga pues yo creo que esto pero yo no creo que sea un problema del gobierno de Murcia yo creo que en todo caso al gobierno de Murcia le pueden tomar el pelo como no se han tomado en más de una ocasión estoy totalmente de acuerdo pero si tú eres el consejero aquí y tú eres Pedro Rivera y tú ves los papeles y dices oye si es que está aquí es que no lo ha hecho el ministro es que se va a ejecutar es que ha venido el ministro y lo ha dicho entonces ¿qué haces? ¿qué pueden hacer los murcianos? lo único que pueden hacer es los vecinos fundamentalmente los más afectados por si acaso estar en la actividad diaria de protesta pero claro es que dices si de repente como sabemos que en muchos casos esos presupuestos generales del estado no se cumplen especialmente para la región de Murcia hablamos de que año tras año viene a estar en ese entorno del 70% del 80% o sea perdón se cumple el 70% pero se queda por no cumplir un 30% un 20% claro si eso es justamente lo del AVE pues adiós olvídate y eso sí te lo vuelven a meter para el próximo presupuesto y encima te lo vuelven a anunciar con grandes titulares ahora sí ahora sí claro entonces no es un problema solo de aquí que en todo caso la talla la talla de exigencia a lo mejor y no lo digo por Pedro especialmente no lo digo por Pedro especialmente a lo mejor ese responsable político lo que tienen que hacer es dimitir y decir yo no he sido capaz de hacer cumplir esto que venga otro y lo haga pero es que si tú lo prometes el presupuesto si los presupuestos al final si yo no soy capaz de hacer cumplir los presupuestos lo que tengo el que sobra pero es que el que hace cumplir los presupuestos no es el consejero ya lo sé por eso digo pero el consejero se lo comunica y a partir de aquí cuántos consejeros hemos tenido que le han dicho el AVE llegará nos tomaremos las uvas y luego ese consejero no y cuando dimite y dimite uno y dimite otro del mismo partido entonces eso ya pica aquí deberíamos apuntar hacia arriba debería dimitir el ministro usted no ejecuta pues usted váyase vaya y vuelva al santanero otra vez efectivamente pero el árbol debe de construirse de abajo hacia arriba la casa debe de construirse de abajo hacia arriba pues esperamos que no vengan a resolver los problemas los demás cuando los demás tienen no somos su principal problema a ver querida de tú hemos tenido circunstancias en las legislaturas pasadas en las que había mayoría absoluta del partido popular en Madrid en la comunidad autónoma y en el ayuntamiento y no se ha resuelto y ahora que hay debilidad pero no se ha resuelto el ave ni se ha resuelto el agua mayoría absoluta periodo de bonanza porque ahora nos están vendiendo que salimos después de una crisis que ahí te cojo Luisa de lo que has dicho cuál era el proyecto inicial el proyecto inicial era uno pero las circunstancias económicas de este país y de esta región han sido otras en los últimos 10 años y todo es comprensible y ahí todos tenemos entendedoras para saber que no se podrían hacer las cosas pero qué pasó antes eso es muy puñetero porque os he hecho una pregunta y no me habéis contestado yo os he preguntado a ver cuál es la solución a esto yo te digo vamos a ver tú me dices ¿quién cree con certeza que el gobierno va a cumplir? venga pues dependerá como bien decías de lo que pasa en Cataluña no, no, no no, no no lo de lo que pasa no, no la experiencia la experiencia nos dice ¿os lo creéis o no? la experiencia nos dice que dar credibilidad a todas estas cosas yo no os lo creéis vale, perfecto yo tampoco me lo creo y ahora os digo ¿qué hacemos entonces? yo es que no me lo creo ¿pero qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿seguimos con esta situación sin edie? con menuda juerga ¿no? la gente manifestándose todos los días oye que por cierto tienen cosas que hacer se están dejando muchas cosas que hacer hay familias con hijos que están llegando a su casa a las 11 de la noche o a las 12 de la noche y los críos levantándose a las 6 de la mañana en fin no quiero contar el papelón es tremendo y el papelón para el alcalde es tremendo que yo creo que hasta el momento en lo que está ahora mismo ya tiene mérito que esté sobre todo teniendo en cuenta que ha tenido que estar defendiendo posturas que eran contrarias a lo que ahora está exigiendo por lo tanto yo creo que eso ya es algo que se le puede reconocer al alcalde a partir de ahí lo que entiendo que es que debe de haber una serie de negociaciones que se estén realizando de una manera que esto haga que avance pero yo vuelvo a lo mismo y no me quiero poner pesado pero es que es así si el alcalde vuelve a Madrid si vuelve otra vez a hacer la llamada de teléfono o las llamadas de teléfono que correspondan y resulta que se siguen contando con un no ¿qué le dice a la gente? se nos baja se nos va a ahogar Javier Adán aquí el pobre no de nada es que el ave se te sube a la garganta es que lo del ave ya me da pues a lo mejor es lo que hacía referencia nuestro compañero Francisco si a lo mejor uno como político y además con la vale dimite Ballesta dimite Pedro Rivera dimite Noria dimite todo y el que venga ¿qué hace? que no estoy diciendo que no estoy que no estoy que dimite Ballesta dimito que cuando el alcalde de Murcia dimite continuamente en Madrid Murcia la séptima capital de provincia de este estado de este reino en Madrid nos tendrán en cuenta vale pero imaginemos la coyuntura Ballesta se vuelve loco y dimite le he dado el hombre esta noche un tal y dice dimite y es el alcalde el que toque el que toque se pone de acuerdo la oposición vamos a hacer política ficción ya al máximo se pone de alcalde Mario Gómez ya a la leche o Susana Hernández o quien sea bien y ahora ¿qué hace Susana Hernández y Mario Gómez? para hacer lo mismo o sea nada o sea que dimitan otra vez no 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 el círculo el círculo no se crea no se crea por hacer lo mismo el 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 si voy a hacer lo mismo lo que te estoy diciendo yo es que este problema han pasado muchísimos políticos por él y ninguno ha sobrevivido ahí estoy entonces alcaldes alcaldes que yo recuerde uno uno pero vamos a ver que gara yo con que vaya esta presidente de comunidad autónoma dejad que recuerde creo que tres tres creo que tres y uno que fue muy poquitito vale vale yo tampoco una renovación ellos son responsables o pueden de verdad de verdad ministros solucionar el problema no ya estamos viendo que no o sea decir al final es Madrid quien decide esto esto es así de claro pero al final se trasladan un problema de confianza la gente no tiene la confianza que eso se vaya a hacer vamos a ver yo he dicho si esa confianza existiera no habría este problema yo he dicho hace un instante yo he dicho hace un instante que 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 como te lo vas a creer pero si es que pero ya no es ya no es porque piense que el político me está engañando yo no yo a mi me gusta pensar de cualquier persona de salida y ya más aún si es un responsable público que de verdad actúa de buena fe y lo digo con el corazón en la mano con absoluta sinceridad ahora bien los actos previos avalan a la gente y en este caso avalan a los gobiernos y sabemos lo que ha pasado en los últimos veintitantos años y sabemos sobre todo como estamos a día de hoy por lo tanto la reflexión no es yo entiendo que la pregunta es retórica porque es que no tenéis la respuesta nadie la tiene si la tuvierais evidentemente ya lo habríamos solucionado lo habría solucionado la plataforma pero entonces lo que hay que trasladar a Madrid es un sentimiento de que aquí la gente está como está y que en la región en la ciudad de Murcia en particular no podemos seguir con esta marcha y el primero que lo sabe es el alcalde y por eso está trabajando para evitarlo por eso digo que eso es algo que ya hay que reconocerle más allá de eso si desde Madrid no se da una solución deberíamos de plantearnos quizá a lo mejor la plataforma debería de plantearse pues no sé si otras medidas no sé si una tregua no sé si una retirada provisional no lo sé pero ellos también tienen que entender que al final conviven con miles de vecinos y esos miles de vecinos también se están viendo afectados otra cosa muy diferente es que estuviéramos viendo que desde una parte y desde otra gobierno regional y gobierno ya local representado por el alcalde Ballesta se están tocando pero no es el caso como ya sabemos que no es el caso porque no intentamos poner todos de nuestra parte yo lo que intento de alguna manera es acercar esas posturas y que podamos convivir todos porque al final es lo que queremos con ave, sin ave por arriba, por abajo lo que queremos es que nos respeten la vida igual que al alcalde vamos a ver si es que es muy sencillo sin escrrach sí pero tampoco a la gente del suterramiento les hace gracia que les ninguneen o sea que tan escrrach me parece uno como el otro lo digo aquí y yo entiendo y defiendo las posturas más que defender insisto comprendo las posturas de unos y de otros pero ahora llega ya el resto de la sociedad civil que se lo está preguntando todos los días en la calle una parte importante a mi juicio sería que hubiese un color político distinto en Madrid justo era mi aportación de tal manera que desde aquí se pudiese poner toda la presión en el foco real que es en Madrid es decir porque eso volvemos es el ministerio es el gobierno central quien tiene al final que comprometerse y de verdad ejecutar en plazo en tiempo y con el dinero suficiente esas obras porque además nos han dicho que sí entonces dices pero claro como sabemos que es difícil lógicamente que desde un mismo partido sea el que sea pues que Madrid manda romana y como manda mucho pues resulta que nos tenemos que creer lo que hay veces que ya en varias ocasiones que hemos visto que no se cumple pero bueno el foco en Madrid presión en Madrid ¿cómo se hace eso? pues volvemos a lo mismo con mucho dinero si son el mismo signo político que lo estás diciendo tú y llevamos 20 años esperando y han sido el mismo signo político durante mucho tiempo y los 10 diputados de la región ya nos tocaba yo creo que ya nos debería de haber tocado a ver a ver si los 10 diputados de la región se plantaran como se han plantado a lo mejor con temas críticos muy llamativos en la región como tema del agua pues a lo mejor los presupuestos el día 30 de septiembre por ejemplo Alberto Garre que ya sí sí que ya lo está que lo han ninguno tampoco hizo nada tampoco hizo nada tampoco hizo nada pero ahora sí que tampoco hizo nada y ahora sí que fue a hacerse la foto en su momento con la plataforma algo que tampoco se sentó muy bien a lo mejor está buscando otra cosa claro cada uno busca lo que le interesa sí pero es que al final si eso es lo que practica la clase política o parte de la clase política estamos apañados pues claro así estamos así estamos efectivamente sí pero cada 4 años votamos y el voto está ahí y la realidad es la que está con lo bien que estaba Adán ahí en Cataluña coño ¿para qué te has venido? sí porque como que aquello está como menos difícil que lo de ¿verdad? ¿quieres ir por apuestas ni más? es una ironía bien explicado de todas maneras hay otra cuestión en eso impepinable y es que seguro y además yo lo entiendo seguro que a cualquier vecino de Santiago del Mayor que le preguntes le va a parecer mucho más importante su problema que lo que pasó en Cataluña por supuesto matizarlo también porque además de uno por supuesto que es lo más importante quede claro también y en definitiva yo vuelvo a lo mismo ojalá ojalá que esto acabe pronto por el bien de todos no solo de la gente que vive al otro lado de la vía de la gente de la plataforma pro soterramiento etcétera se acaba de una manera terminando las obras claro o parándolas o parándolas no hombre yo creo que yo creo que tanto para los vecinos tanto para los vecinos el problema no bueno no en fin o que se paren las vamos a ver se pueden parar las obras y que se siga haciendo el soterramiento esa es la duda que yo creo que no es compatible creo que el que no es compatible el soterramiento con las actuales hombre si se ha propuesto desde la plataforma de los vecinos pues una solución que sería todavía mucho más cara y es lo que todos sabemos de la tuneladora es decir hacer prácticamente un metro el metro ese que no tenemos en Murcia pues hacerlo desde donde sea no sé pero lo de las tuneladoras suele salir muy caro como estamos viendo en Madrid que lo utilizamos es que nosotros eso es difícil opinar al final nosotros lo que somos somos usuarios de los servicios de las infraestructuras son ellos los que tienen que tomar la decisión lo que está claro es que hay lo que está claro es que hay un problema social que va a más que cada vez va a ir a peor porque las visas que tienen no son muy favorables y que tiene que haber alguien como bien dice José Augusto que modere y que ponga un poco de calma en todo esto porque esto se va a ir y además lógicamente en todos estos conflictos sociales siempre aparecen los cuatro payasos de siempre que son las que la lían y ese es el peligro porque gente que es como tú habías dicho que es familia muy honrada matizada de payasos que no tienen la culpa ah bueno perdón por los payasos pero las que van familias que están en su perfecto y con toda la legitimidad para manifestarse porque es suyo por supuesto que lo hacen muy bien que lo hagan pero dentro de dentro de lo que marca la ley sin alterar ni molestar absolutamente a nadie ni cortando vías con todo mi respeto porque hay gente a la que también está molestando que piensan igual que tú no tienen por qué sufrir eso es difícil es más fácil seguramente lo de Cataluña de resolver al que le toquen lo de Cataluña solo hay que cumplir la ley seguramente que debe ser más fácil lo de Cataluña por una razón porque a día a día de hoy a día de hoy las agencias de calificación no han alterado hoy nada de este día no han alterado para nada sus ratios sin los ratios crediticios que tiene Cataluña que ya eran pésimos no es decir que estaban próximos al bono basura pero eso ya vería de antes y resulta que ninguno de los 72.000 millonarios que tiene Cataluña aquí en Murcia tenemos 4.000 4.000 millonarios personas que tienen más de 2 millones y medio de euros y tal ninguno de estos parece ser que ni sale a protestar decir oye que me vais a fastidiar el negocio tampoco hay ninguna presión que se vea más allá de algunos grandes empresarios diciendo que ojo que sí que igual me voy pero que estamos hablando de minorías ese gran ese gran sistema de empresas que tiene Cataluña de momento parece que por las mañanas se abre y se cierra por las noches y no se está alterando a mí es que me tiene eso como muy pero sí que ha habido fugas de empresas de Cataluña desde hace años sí pero estamos hablando sí pero cuando haces el balance sí de las que entra por las que salen sí sí no es que entre no que se cree no es que es distinto no es que entre se crea que no es lo mismo claro pero vamos pero que estamos hablando de un tejido industrial muy solvente etcétera etcétera y que no hay esa fuga y ese descalabro y ya te digo en las agencias internacionales tampoco con lo cual dices oye a ver si es que estamos nosotros en una especie de burbuja informativa en el que parece que ocurren muchísimas cosas y luego te sales del núcleo donde se están produciendo esos disturbios ya podemos calificarlo hasta de disturbios y luego el resto de la ciudadanía está a mí lo que me preocupa el otro mantener mi empresa eso lo hemos dicho siempre yo creo que a los catalanes lo que les interesa es tener un trabajo normal poder pagar sus hipotecas tener a sus hijos a los colegios tener una sanidad justa y poco más pero precisamente todos esos servicios que dependen de la administración catalana no se están cumpliendo muy allá porque la sanidad catalana es caótica no es precisamente un modelo a seguir a día de hoy me he despistado ¿estáis hablando del AVE o de Cataluña? joder que vais a tener una velocidad vais a un tren que vais a un tren que chiste fácil y que malo que chiste más fácil y más malo me ha quedado de verdad que haches en la mar bueno pues ¿sabéis qué hora es? estar a gusto estar a gusto y encima aquí claro y encima aquí cobrando es que no tenéis de verdad el sueldo este es fundamental para llegar a ti ya me imagino a la hora de pastel de carne oye y el espíritu que no os alimento yo el espíritu o qué vamos no me vais a decir que esta noche cuando lleguéis a casa no tenéis otro talante totalmente claro estas cosas no las valoráis nada más que valoráis nada más que valoráis cinco jotas en navidad hay una cosa que sí me gustaría José Augusto con tu permiso si vas a hablar del AVE no del AVE no porque el AVE ya está yo creo que está todo dicho dele usted pero he leído esta tarde que las en Cataluña en los puertos de Cataluña hay cruceros que van a hospedar a los policías y a las fuerzas bueno las fuerzas de seguridad del Estado para el despliegue que tienen que hacer así y parece que los estibadores de los puertos no les van a suministrar no les van a dar suministros de alimento ni nada no se han negado a suministrárselo bueno solamente decir que yo soy una de las personas y creo que como muchos españoles que me siento muy orgulloso de las fuerzas de seguridad de este país creo que están haciendo una labor tremenda tienen todo mi apoyo si puedo ayudar yo a nivel personal para llevarles suministros lo haré porque creo que nos están defendiendo de una manera impecable y espero que no tengamos que ver al ejército allí dentro tranquilo que es un brindis que los estibadores no tienen nada que aportar no si no es que aporten esencialmente si hay un cumplimiento de su contrato pues se les despliegue que no se nos olvide que más del 50% de los catalanes no son independentistas todo lo contrario más del 50% totalmente a mi Cataluña gracias a Dios sigue siendo una de las regiones más bonitas de España y lo va a seguir siendo yo lo digo como nacido en Bilbao que soy pues todas las circunstancias es así todas aquellas circunstancias en las que parecía que una minoría que a día de hoy siguen siendo en la parte política la misma minoría de antes que representan en el entorno de un 6-7% de los votantes como mucho en eso también voy a discrepar contigo y resulta que no no pero es que resulta que por esos se juzgaba a más del 90% de la población cuando el 90% de la población estaba harto de ellos y no contemos ya tengo unas muertes y demás que por suerte hace mucho tiempo habrá solo un 6-7% pero discrepo la mayoría de los catalanes la absoluta mayoría no son independentistas tengo una noticia para vosotros tengo una noticia para vosotros ha llegado el pastel de carne hablo en singular porque ha llegado solo uno es una faena yo lo entiendo dos cosas muy rápidas antes de ir cerrando ya si queréis podemos estar hasta la hora que queramos y total aquí Madrid no viene a decirnos lo que tenemos que hacer lo que no esto es una gran ventaja ya os lo digo yo la primera estamos teniendo una ristra de comentarios notables en el Facebook hay gente que está de acuerdo con nosotros la mayoría no o unos cuantos no pero solamente voy a hacer dos pequeños matices el primero yo creo que ha quedado claro pero por si acaso lo vuelvo a decir la plataforma por su terramiento y todos los vecinos aquí en esta casa han merecido siempre todo el respeto del mundo nuestro cariño y nuestro apoyo creo que eso debe de quedar bastante claro ya está no añado nada más en segundo lugar es que son tantos los comentarios nos han pedido que le diéramos voz al chat de Facebook son tantos que no se puede más allá de que más de uno podría decir es que las tertulias las hacemos nosotros los que estamos aquí en la radio nosotros adolecemos de esa soberbia nosotros si pudiéramos darle voz al chat aquí se la dábamos pero es que no hay tutía no hay manera pasan tan rápido que no puedo ni leerlos eso es lo segundo y en este sentido una aclaración ha habido quien decía y venga Cataluña y ahora Cataluña y ahora ya no interesa el AVE eso es ponerse cerril con todos mis respetos en primer lugar porque nosotros evidentemente aquí tenemos un marchamo de radio que viene predeterminado aquí estas personas se sientan a hablar de unos temas que previamente hemos hablado y hemos acordado que vamos a hablar de esos temas luego cada uno vierte su opinión con absoluta libertad como creo que ha quedado bastante claro y si cambiamos de tema es porque antes lo hemos pactado no porque no nos interesa el AVE fíjese señor que dice usted que no nos interesa el AVE si nos interesa el AVE que de los 50 y pico minutos que llegamos de tertulia los 50 y pico hemos hablado del AVE claro o sea que entonces de verdad yo creo lo digo sobre todo para que no se le siga a quien hace este tipo de afirmaciones que yo estoy seguro de que ha sido sin mala voluntad y que le obedece al enfado que tiene y queda disculpado por nuestra parte pero he querido aclararlo para que todo el mundo sepa pues si alguno tiene dudas como se funciona en una emisora de radio cuando se tratan temas de este calado y seguiríamos hasta las 10 de la noche hasta las 11 pero esta gente tiene familia yo también pero un poco menos entonces quizá me podría permitir el lujo de llegar más tarde iríamos hasta poderlo solucionar seguro va a ser difícil que gran frase para cerrar que gran frase si dependiera de nosotros seguro que llegamos a un acuerdo pero ahora mismo y nos quedábamos y nos quedábamos una semana soterrábamos con dinero del ministerio totalmente pero ya íbamos a soterrar también aparte del tren a más de uno íbamos a soterrar también os lo digo a más de uno que tiene la boca ya vamos limpiando es que hay algunos que tienen la lengua muy larga y en las redes sociales tienen la lengua muy larga entonces sería buenísimo porque se callaran que alguien les dijera tú cállate silencio no digas nada más esto sería buenísimo ni los nombro porque ellos como decía ellos saben quiénes son no los nombres porque además si tendrán dos o tres o diez seguidores punto nada más no no hablaba incluso también de algún político ah bueno ese igual tiene hasta 500 y son comprados y son comprados hay veces de esas cosas hay veces de esas cosas que parecen tremendas ¿no? dice es que tiene un montón de seguidores si vea tú que tiene voy a poner uno de los más generosos tiene siete vamos a ver la audiencia de cualquier medio de comunicación siete mil sería una ruina o sea tiene que tener muchísimos más un medio de comunicación estamos hablando ya los grandes grandes en la región de Murcia pues doscientos mil o sea que usted tiene siete mil pues son como una pequeña familia o sea que no es verdad para cerrar solamente un apunte he empezado saludando por el Facebook a Manuel Chacón al que todos hemos reconocido como hombre de gran valía y al que le tenemos un gran cariño pues Manolo no ha tenido más que el detalle de publicar en Facebook que en este momento decir a mí siempre se me ha dado mucha libertad cuando he oído como tertuliano para decir lo que me haya dado la gana así ha sido a ti Manolo y de verdad creo que a todo el mundo y esto es algo y esto es algo de lo que nos gusta presumir y nos alegra doy fe dice Manolo y con esto cierro que en tu programa se habla mucho del AVE gracias Manolo a ti y a todos los que hoy nos habéis seguido hablando de este tema que volveremos a hablar de ello y alguno que ha apuntado también que en fin que tenga espacio también la plataforma y los vecinos cuando quieran estamos para eso si podemos ayudar totalmente hemos venido a eso nosotros hemos venido a ayudar a aportar a colaborar a que esto se solucione a que esto termine a que esto pare si lo conseguimos o tenemos una mínima parte de responsabilidad en ello nos sentiremos muy felices ni más ni menos ha sido un placer de verdad es que me lo paso muy bien a vosotros me lo paso muy bien lo que pasa es que no podemos venir todas las tardes eso es verdad no, no, no hay que hacer otras cosas lo dejamos Luisa Sánchez muchísimas gracias por venir a vosotros un placer Javier Adán nos vemos y el próximo día vengo a tiempo menos mal que has dicho eso si me dices que vienes puntual no te dejo venir en el momento que puedas eso me ha encantado gracias Javier Nacho Cerejuela un abrazo y muchas gracias gracias a ti como siempre y hasta hoy por primera vez se ha estrenado con éxito de público además de crítica y de crítica de público y de crítica Francisco Moral gracias muchísimas gracias un abrazo lo dejamos aquí menú a tarde de radio desde las 6 hemos estado aquí haciendo lo que hemos podido por lo menos ya digo que voluntad no nos falta ojalá que quien tiene que ponerla de su parte para solucionar este grandísimo problema que tiene Murcia con el soterramiento lo haga y en pocos días podamos ver nuestra ciudad con normalidad a nuestros vecinos en paz en paz con ellos en paz entre ellos y en paz incluso con los políticos quizá esto ya tenga un mérito desorbitado pero fíjense que yo creo que soy de los que piensa que eso es posible suerte a todos y gracias la historia en cartagena te sale al encuentro vas paseando por su casco histórico y tienes restos de su pasado por todas partes tienes gracias